Romina del Plá, diputada nacional, gracias por venir acá al programa. Viste, Agustín, que este tema de igualdad de género, el presidente, habrá escuchado tu diagnóstico económico, dijo, bueno, vamos a instalar como debate la igualdad de salario entre el hombre y la mujer. Entonces, ya empezamos con declaraciones de derechos, y tenemos que ver cómo se lleva a la práctica. Esto fuera de cámara, le preguntaba a Romina del Plá la relación de docentes, yo te devuelvo un comentario, por ejemplo, en empleados de comercio, que es uno de los gremios que más actividad hay en supermercadismo, las cajeras, el 70% son mujeres, y en reposición, el 70%, 80% son varones, por características y demás. ¿Y qué se da en los supermercados? Y quiero que vos, y en la actividad de comercio, nos comentes si ocurre lo mismo en la docencia o en otro orden. Hasta ahí no hay ningún inconveniente en cuanto a los salarios. Cuando empiezan a ser jefes, supervisores, empiezan a ascender jerárquicamente, y bueno, cobrarán el básico y eventualmente, por algún lado, le pagan un plus diferencial más alto al hombre que a la mujer. Bueno, mirá, buenas tardes, buenas noches. En docentes pasa una cosa parecida, el 70-30 de mujeres en relación a los hombres, y también en los cargos jerárquicos se empieza a notar una mayor presencia proporcional en relación a la cantidad que son de base de hombres. O sea que en los cargos más altos empieza a notarse que se achica muchísimo la presencia de mujeres, y bueno, obviamente tiene que ver con un problema fundamental que es el que marcan todas las estadísticas, que una parte de la diferencia salarial tiene que ver con que la mujer tiene otras responsabilidades para atender impuestas por la sociedad. Entonces, en ese punto, hay muchos casos una decisión de no ascender, por ejemplo, una dirección que significa una determinada cantidad de responsabilidades o a un cargo de inspector, y demás, justamente por estas otras demandas. Ahora, el proyecto que mandó el presidente es de una demagogia enorme, porque acá tenemos una situación, en primer lugar, legalmente no hay ningún lugar que diga que está habilitado pagar salarios diferenciados, estas son trampas que se hacen a la ley. Ahora, justamente uno de los mayores puntos de la diferenciación salarial tiene que ver con que las mujeres somos mayoría en los empleos mal pagos, por ejemplo, en docentes, por ejemplo, en la salud. Y sin embargo, nos están imponiendo una paritaria del 15%, en el mejor de los casos, en la provincia de Buenos Aires, del 2% en la ciudad, del 5% en Jujuy, de casi nada en Santa Cruz, para decir algo. Entonces, efectivamente, estamos frente a una situación muy seria, porque si se quiere romper esa desigualdad, efectivamente, en los trabajos donde hay una mayoría de mujeres que habría que impulsar un reconocimiento salarial de esas tareas, justamente para sacar una gran masa de mujeres. Porque en un punto, que igualen los salarios de gerentas versus gerentes a la gran masa de la mujer trabajadora, no les significa una gran diferencia. Pero aparte, el otro punto es que no hay ninguna medida contra el trabajo en negro y precarizado. Y justamente, las mujeres, la mujer joven, la que tiene hijos, que muchas veces está sola, ¿a qué tipo de empleo acceden las barriadas? Accede al trabajo en negro, un trabajo precario. Entonces, para resolver esos problemas, hay que blanquear una política seria de blanqueo de todo el trabajo en negro, que por supuesto no va a ocurrir, porque seguimos con Triaca en el Ministerio de Trabajo. Lógicamente no va a pasar, porque si vos tenés un ministro que emplea transgente negro, es claro que no va a haber una política en regla de blanqueo real de trabajadores ni de inspecciones en las empresas, es claro que no lo va a haber. Entonces, efectivamente, esto es un gran disímulo para tratar de colocar una agenda que, digamos, para tratar de respuesta a este movimiento mujer que viene creciendo, que ha impuesto el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito, y que ahora va a las comisiones, y esperemos que rápidamente vaya a la Cámara sin chicanas y sin vuelta, pero efectivamente no hay una política real de establecer derechos reales que tiene la mujer. Para cerrar tu idea, dijiste si nadie lo controla. Quiero cerrar por ahí la idea, porque estamos sobrelegislados y subejecutados. ¿A qué voy con esto? Si nadie va a controlar este tema de igualdad, va a tener efecto nulo o neutro. Claro, va a pasar lo mismo que con tantas otras cosas, efectivamente. Y tenemos claro, si hay inspecciones del Ministerio de Trabajo, en los lugares de trabajo tendrían que detectar muchas cosas, incumplimientos de las leyes de seguridad y de higiene, incumplimiento de las leyes laborales para evitar el fraude laboral, y por supuesto, todas estas anomalías. Pero por supuesto que eso no lo van a hacer, eso solo lo vamos a imponer. Con la lucha de las y los trabajadores. Romina, hablaste, mientras hablabas recién, del tema del aborto, este proyecto que se va analizando. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Crees que empieza la discusión, que termina en buen puerto? Mirá, hoy tuvimos una reunión del Cabildeo, que es la reunión de la campaña nacional por el derecho al aborto, con las diputadas y diputadas que apoyamos el proyecto. Fue muy importante porque venimos de un enorme proceso de movilización popular, creo que lo del 8M es algo, ya histórico suena mal, fue algo extraordinario, no había antecedentes, casi medio millón de personas, porque hubo mujeres y hombres movilizados, por toda una agenda en defensa de los derechos de la mujer, especialmente de la mujer trabajadora, en este marco de un paro, que es todo un tema, va focalizando cada vez más alrededor de los derechos de la mujer trabajadora. Y bueno, en este marco lo del aborto legal. En este punto creo que eso ha sacudido fuertemente la agenda y se estableció un mecanismo de abordaje. El próximo 20 empieza el primer plenario de comisiones, donde se va a establecer el listado de expositores que se van a traer, ahí se acordó una serie de medidas. Hemos planteado la necesidad de seguir acompañando con la movilización popular, o sea, cada vez que se sesione, que estén acompañándonos en la calle, las compañeras, los compañeros, como ha sido cuando presentamos el proyecto. Y charlamos una serie de iniciativas, como por ejemplo, poner en pie una gran movilización nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque una excusa de muchos es seguir tapando que acá existe el aborto clandestino, que se mueren mujeres, que hay un negocio enorme, que hay consecuencias terribles para la mujer, para la salud, aparte del disciplinamiento social, que es otro punto, la clandestinidad es un elemento de disciplinamiento. Pero entonces una gran movilización nacional para que se vea que en todo el país hay un reclamo de terminar con esta ignominia que significa el aborto clandestino. Y justamente yo ayer en la interpelación a Marcos Peña, cuando vino a dar su informe, fui la única que coloqué el problema de que ellos todo el tiempo contestan haciendo alusión al protocolo de salud reproductiva que está vigente y que esos son los mecanismos que ellos tienen previstos en el mientras tanto. Pero sin embargo yo lo que le puse en evidencia es que el protocolo no se cumple. La mayoría de las cosas no se cumplen, empezando por su gobernadora estrella, que es la de la provincia de Buenos Aires, que no ha suscripto el protocolo de aborto no punible, entonces se siguen muriendo las mujeres y se sigue avalando el aborto clandestino en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto no hubo respuesta. Te iba a decir, ¿qué te respondió Marcos Peña? Por supuesto que nada, pero es destacado en algunos diarios de hoy que justamente la denuncia es muy clara. Solo nueve provincias han firmado el protocolo. El mismo día que los trabajadores del subte tomaron la medida de fuerza, estuvo Dietrich en la Cámara de Diputados, queriendo convencernos de su plan estratégico de transporte, justificando el DNU. Y justamente yo le pregunté sobre el tema, denuncié lo que estaba pasando y que él tenía que dar una explicación sobre esta situación del subte, porque más allá de que hoy pertenecan a la ciudad, obviamente pasa la población de todo el país y los trabajadores de la ciudad son trabajadores del país. No vamos a estar separando las cuestiones de jurisdicciones cuando el cáncer no distingue nacionalidades ni localismos. Bueno, por supuesto. ¿Qué hizo Dietrich? No respondió absolutamente nada y se fue lo más rápido que pudo antes que le volvamos a reclamar.